Mira, mira, mira la malpastia Esta viva Si, te sigue viva Mira sus ojitos Los escapes, Ana, son pendejas, ¿no? ¿O de donde habrá salido? Si acá no El hebreo viejo zona Hasta que me mira, Ana Esa es su orejita, miren Me agarra con el alicante, a ver Cuidado Alúma, Rafa, alúma Cuidado más Es que quiero agarrarlo de la cola, si es posible No, ahí, suéltalo, suéltalo Te agarro toda la pata Está viva, güey Está viva, güey Oye, mire, y está con pulgas, ¿no? Si Ponga, póngase ahí, ¿por qué está mojado ahí? Ay, después el Lesto, pero el Lesto, eh Parece de juguete, ¿no? Si, vivo el Lesto Que se lo coma la Delta, dáselo No puede tener alguna enfermedad Oye, no se va a infectar si la Delta se ha comido a sus propios hijos Espérate Puta lo caga, está el ferro Ay, ¿se llegué? ¿Se llegué o no? Si, está que mueve sus bigotes, el bendejo Está flaca Ahora agarra el cabrón Ahora agarra el cabrón Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra, agarra Agarra Uy, ha abierto su boca Agarra Uy, uy Tienes que apretar, no tienes que apretar Agarra Todito de Santa Ferra Una colaza tiene No termine Enfócame, va a cambiar su cara de cabrón No termine, perra, está de mara Enfócale 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 Agarra ¿Puedo quemar sus bigotes? No, no, no Ya está muerto No seas sádico, güey Ahorita se va a saltar, güey No, de verdad, no No, pero si le quemo los bigotes, ya está muerto Ahorita te va a morder, güey No, ya está muerto Coda, está apestando Ya está muerto ¿La incineramos? ¿La incineramos? ¿La incineramos una muerte vikinga? Le ponemos alcohol La madre está apestando No, no apestando Ya, hay que dárselo a la delta Ya, ya, vamos Ya dárselo a la delta, no te das Pues lo matamos en el desagüe Hoy lo grabamos, a ver como los galletas lo comen No Espera, vamos a subir los huesos Los huesos Ahí están Y ya está No hay que ir a la delta A ver, no hay que ir a la delta Y ya está muerto Se va a traer una foto ¿Qué se va a tolar? Este es un imbécil, ¿no? Bueno, estoy diciendo que se puede comer su propio aceite ¡Al Draco! 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 No, esta sí se lo está A ver, espera, espera Ahí está No se lo va a comer Toma No, no se lo come el Draco mejor, uh ¡Al Draco! ¡Al Draco! ¡Al Draco! ¿Dónde está el Draco? ¿Dónde está el Draco? ¿Por acá? ¡Drago! Ahí está el Draco, ahí está el Draco ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por ahí? Cuidado que está por aquí Cuidado, no pises ahí, no pises ahí ¿Dónde piso? Cuidado, ¿dónde pises ahí te estoy diciendo? A ver, acá, viste, acá, viste, acá, al otro lado ¡Ven! Cuidado, cuidado, ¿qué dices? Draco No puede regresar A ver el pez No está el Draco No puede sentar ¡Drago! 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 lo dejo traco, traco, traco 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 ahí está la boleda este lo traga Sigue ahí, punta capital y agarra a la rata para... Chéete, cae al palco hasta viste la rata. De hecho, lejía a la rata porque era lo más rico. Cuatro en la mayoresa, cuatro en la mayoresa. No, 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 ya. No, 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 no. ¡También no se come de rata! Ya voy a apagar. Oye, dásela de alto ya, ya no comía. Oye.